Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada Modo trayectoria y bueno si, estoy un poco, tengo la voz bastante, bastante mal porque estoy un poco resfriado Así que nada, pero bueno, tenía ganas de comentar esto, hoy ya si he podido, días atrás no, ni siquiera podía comentar pero ahora si que puedo Así que vamos allá con el segundo episodio de este modo trayectoria, segunda temporada con el equipo Mercedes Hoy vamos a venir con un formato diferente, no os voy a dejar en paz, os voy a volver locos, vale, pero bueno No tengo el audio en live, vale, lo siento mucho, no tengo el audio en live, ha habido un problema con la grabación de la voz Es una cosa que me viene pasando últimamente y que no es del micro porque bueno, con varios micros le pasa a veces lo mismo No sé exactamente el por qué, pero bueno, tendré que buscarme una opción B para que si me falla un audio me funcione otro porque madre mía Pero bueno, así que pues tendremos este vídeo como el gran premio de Rusia por ejemplo de la temporada pasada Comentario a posteriori, intentaré hacerlo un poco retransmisión para que no sea aburrido, como digamos en directo Y bueno, pues que podemos sacar del gran premio de Bahrain de esos libres que no vamos a ver nada realmente Como digo quiero que sea todo muy centrado en la carrera, sobre todo en la carrera Informe I más D del equipo Mercedes para este gran premio de Bahrain Ahí tenéis 5 mejoras, 3 en aspectos de durabilidad, uno de chasis y otro de motor Concretamente de combustible Para este gran premio de Bahrain, el casco, aquí os lo doy todo, ahí tenéis el casco para que lo vais rápidamente Vale, así todo pim pam pum, rápido, muy bien Y vuelta de Kuali, gran premio de Bahrain, un circuito en el que sinceramente me encontré mejor que en Australia El ritmo era mejor que el de Australia, obviamente Y bueno, la verdad es que sí, con muchas ganas de mejorar el resultado de Australia Porque bueno, mucha gente alarmada, ¿no? Australia siempre se me atraganta, ya lo sabéis Mirad la temporada pasada, vaya mierda de carrera que hice con el Racing Point Y al final nos quedó una temporada bastante guapa, ¿no? Así que no os alarméis, la carrera, o sea, la temporada es muy larga Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Vuelta de Bahrain, como digo, este formato de vídeo no es el definitivo Porque la carrera en teoría va a ser siempre en live Pero como digo, me he encontrado con ese error Una vuelta de Bahrain que sinceramente no fue... Este fue el primer intento Y si pongo el primero y no el segundo es porque me parece que fue mejor vuelta Aunque en tiempo no lo fue Por un par de décimas, creo recordar Como vuelta me parece mejor O sea, porque sí creo que si mejoré en la segunda Fue precisamente porque fue al final de acción Con mejor grip, con todo el mundo hace mejores tiempos al final Pero no fue para mí mejor vuelta la del segundo intento Porque es que creo que cometí un par de errores Leves, pero errores al final Y ya digo, por el hecho de tener mejor grip Al final de sesión todo el mundo va mejor Bueno, entonces bueno, me parece más vuelta esta que tampoco es perfecta Pero me parece más vuelta de Qualy esto que lo del segundo intento Pero bueno, como digo, mucho más cómodo con el Mercedes Eso sí, aquí vuelta rápida Claro, al principio sí que era la vuelta rápida Pero nos la quitaron Y este es el final De la vuelta, del segundo intento Que tuvimos con el equipo Mercedes en esta Q3 Bueno, la verdad es que Como digo, la pelea sí que era por la pole Es que realmente estamos en la pelea por la pole con el equipo Mercedes Por supuesto que sí Siempre va a ser así O normalmente va a ser así Pero cuidado que Red Bull está muy muy cerca también Y nos va a dar problemas con Durante estas primeras carreras No sabemos después cómo evolucionará Pero bueno Cuarto Ay, ay, cuarto Ay, ¿no? Para tirarme los pelos Bueno, pues ahí está Tres décimas con Verstappen Y dos con Hamilton Realmente no ha sido una debacle Con Hamilton, que es el que tiene el mismo coche Dos décimas Y ha estado ahí, ¿no? Ha estado un poco más cerca que en Australia En Australia creo que fueron Casi cuatro décimas Y en este caso con Hamilton Bueno, pues casi la mitad, ¿no? Han sido dos y pico Así que bueno Vamos a mirar el lado positivo Vamos a encarar la carrera Con buen ánimo, ¿no? Porque yo creo que sí Que el ritmo fue bastante mejor Y con la misma dificultad Es cierto que muchos me dijisteis Que en Varane me iba a enterar O con un peine Que la IA Ya lo sé Yo ya he pasado por aquí En la temporada anterior Y sé que aquí la IA va mejor Pero bueno La verdad es que no tuve que Ni siquiera cambiar la dificultad Respecto a Australia Ya digo Será porque a mí Australia Se me da realmente más Entonces cualquier cosa Que no sea eso Me va mejor La verdad es que fui bastante bien Creo que bastante más cerca De mis rivales directos En todo momento Y veremos ahora la carrera Que también va a estar Bastante interesante Una carrera muy movidita Lo vamos a ver todo ahora Y en la pole Que no sé si lo hemos comentado Pero está Verstappen, ¿eh? Ojo con eso O sea, Red Bull está ahí Estamos en un circuito de motor Pero Red Bull está en la pole O sea, cuidado con esto Que tiene muy buena pinta Clasificación de constructores Como no puede ser de otra forma Líder en nosotros Con ese doble podio Cheto Pérez Aquí está nuestro querido Cheto Pérez Sale en quinto lugar Si no estoy viendo mal Hombre, pues Cheto Pérez Siempre hay que estar alerta Porque te la puede liar En cualquier momento Vamos a ver la parrilla de salida Para este gran premio Tenemos en primera línea A Max Verstappen en la pole Junto a nuestro compañero de equipo Hamilton Tercer lugar Para Sebastián Mettel Con Has que viene fuerte Cuarto lugar para nosotros Quinto Cheto Sexto Leclerc Séptimo Raikkonen Octavo Weber Novenos y décimos Russell y Butler Que está en la mierda El trozo de mierda En la mierda Bottas Gasly El meme Gasly Norris No he visto quién era ese Kibia Ricardo Groyan Albon Jovinazzi Y Stroll Vamos allá con la carrera Pues vamos allá Va a empezar la carrera Del gran premio de Bahrain Estamos aquí en la parrilla Se va a apagar el semáforo Y comienza Ahora sí comienza Este gran premio de Bahrain Salimos regular Bueno atención Que nos pueden comer metros por atrás Hay que cerrar las puertas por el interior Nos viene el Ferrari Y bueno parece que de momento Entramos en primera curva Sin mayor problema Pero atención aquí Cuidado Nos saca el Bueno bueno Exterior Doble exterior De Cheto Pérez Y de George Russell Con el Williams Vamos a intentar devolver posición En estas primeras compases No nos viene bien Perder Esa Esa comba al principio Sobre todo con Hamilton Que no es el rival Recuperamos posición con Russell Aunque nos mantiene el paralelo Parece que al final Le mantiene posición perfecto Y bueno Empezamos la carrera Pues como digo A contrapié Pero bueno Hay que recuperar ese espacio Entre Hamilton y yo Hay un solo coche Y es Cheto Pérez Pero bueno Seguro que se puede La estrategia de carrera Por cierto para este gran premio Dos paradas Creo que no hay forma De hacerlo Que no sea esa Así que Pues habrá que ver Si se pone en primero Un medio O un blando O un duro En fin Lo iremos viendo Conforme avanza la carrera Pero la idea ya digo Que es doble parada Ahí está el tren de coches Liderado por Verstappen Ya digo Rebulba muy fuerte En el instituto de campeonato Un circuito que les va a ir bien Lo veremos Conforme avanza la carrera Y Cheto Pérez Que mantiene como siempre Su leyenda Metiéndose entre los grandes Y cuidado que está Hamilton delante Ya en posición de ataque Con Sebastian Vettel A veces pienso sinceramente Que este formato de vídeo Le viene mejor Este tipo de comentario Que el de live Pero bueno Yo disfruto mucho con el live Y la verdad es que Tampoco me importa Realmente no me importa Con la atención Que nos tiramos aquí Un poco agresivo Pero recuperamos posición Con Cheto Pérez Y nos vamos a poner En este cuarto lugar Con deliración altísima Atención que Cheto Nos la puede volver El Racing Point Que viene después De una temporada Bastante buena Y está intentando Meterse con los grandes Atención Bueno En la punta Del Racing Point Ya sabemos que es espectacular Parece que sí Que mantenemos esa posición En este cuarto lugar Y que ahí delante Podéis comprobar Hamilton cada vez más cerca Le va a enseñar el coche Parece que sí A ver en esta cámara No se ve del todo bien Parece Sí, sí Se están atacando Se están atacando ahí Y Chico También nos ataca a nosotros Cuidado con eso Vettel y Hamilton En paralelo Pero creo que pasa Delante Luis Nuestro compañero de equipo Pasamos a la vuelta 2 Verstappen se escapa Verstappen ha puesto El modo crucero Cuidado con el Red Bull Que ha puesto El modo crucero Ya no hay quien lo pille Atención Que Vettel ataca A Hamilton de nuevo Por fuera en la 1 Va a ser muy complicado Por ahí Va a ser muy complicado Pero lo hace Lo hace Sebastian Vettel Con el Haas Cuidado que el cambio De equipo de Vettel Qué bueno es este tío Eligiendo coches O sea, eligiendo equipos Madre mía En Haas Bueno, ahí cerrando la puerta Agresivo con Checo Nos dicen por la radio Que hay que ser agresivo Pues toma Checo Ahí la llevas Y bueno, ahí tenemos la onboard Checo Pérez Que bueno En teoría debería ceder Poco a poco Respecto a nosotros Porque no tiene No está ahí El Racing Point No está para plantarnos jara A los grandes Pero bueno Hamilton vuelve a estar Detrás de Vettel Cuidado que El duelo está muy volado Romain Grosjean Nos informan por ahí Fuera de la sesión El Renault de Romain Grosjean Que se queda fuera Y atención Que ese duelo De Hamilton y Vettel Está muy tocho Por otro lado Verstappen sigue a lo suyo Atención aquí La tenemos de nuevo La batalla Hamilton atacando A Sebastian Vettel Le va a hacer las mismas Se la ha devuelto Completamente Se la ha devuelto Completamente La que le ha hecho Sebastian antes Madre mía Qué pasonazo de nuevo De Lewis Hamilton En este caso Y nosotros seguimos ahí Al acecho Estamos un poco Esperando a ver qué pasa Tampoco quería yo Viendo la carrera de Australia No quería destrozar Neumáticos tan pronto Porque es que en la vuelta 1 Habéis visto que estaba ya Al 20% Eso debe ser Porque la Q2 Terminé la vuelta Fuera de tiempo Entonces no pude llevar yo El coche al garaje Me preocupa eso Porque en futuros Grandes Premios Tendré que hacer la vuelta Antes de que se acabe La clasificación Porque si no Creo que me van a destrozar El neumático En fin Vuelta 6 Y ojo Estamos ya en ventana Porque el neumático blando Está en bastante mal estado Estamos pegados a Vettel La situación ha cambiado Hamilton se escapa un poco Y ahora somos nosotros Los que estamos encima De Sebastian Vettel Con ese hash Bueno ya habéis visto Que el coche Está empezando a coletear El nuestro Esos neumáticos Empiezan a estar ya Bastante mal Bueno Vuelta 6 Ya digo en breve Estaremos entrando en boxes No sé si en esta vuelta La siguiente no recuerdo Lo veremos ahora Pero la situación Es bastante crítica Sebastian Vettel A punto de caramelo O sea lo tenemos ahora mismo Ha perdido ritmo realmente Y aquí está realmente Sí Esta es la parada Este es el momento Vuelta 6 De nuevo paramos Bastante pronto Pero es que La degradación Ya digo que El coche me costaba Mantenerlo Vamos a intentar Visto que es complicado Hacerlo en pista El adelantamiento a Vettel Con un undercut Efectivamente Bueno Aquí tenemos Imagen saliendo de boxes Bueno de momento La carrera va bien Creo que la estrategia No hay ninguna sorpresa No es como en Australia Que tuve que entrar Demasiado pronto Esto está dentro De lo programado La estrategia era más o menos así Vuelta 6 o 7 Pero estaba dentro De lo programado Y salimos de boxes Pues evidentemente Al final del grupo Vamos a ver en que posición Estamos ahora mismo Creo que estamos El decimono Ahí está El decimonoveno Efectivamente Justo detrás De Romain Grosjan Otro salto Vale Vuelta 8 Y vamos a intentar Recuperar Atención Compañero en boxes Momento clave Primer momento clave De hecho De esta carrera Lewis Hamilton Está entrando en boxes Tenemos delante Ahora mismo A dos Alfa Romeo Que son Stroll Y el otro Es el de Giovinazzi Efectivamente Aquí atención Que nos está haciendo perder Un poco de tiempo Estos Alfa Romeo Vamos a tener DRS Con Lance Stroll Pero a Giovinazzi Creo que no vamos a llegar Atención Vuelta rápida de carrera Nunca está de más Rebufo Y atacamos aquí A este Alfa Romeo Ha salido Hamilton Ahí delante Cuidado Maldita sea Por nada Por nada Ha estado ahí la carrera Ahí ha estado La carrera Porque además Creo que Hamilton Lleva neumático blando Efectivamente Ese tiempo Que hemos perdido En la última curva Con los Alfa Romeo Nos va a costar Muy caro Porque podríamos haber salido Delante De nuestro compañero Y la historia cambia Vamos a ver Como continuó esto Pero mal asunto Porque nos está haciendo Un tapón increíble El Alfa Romeo De Giovinazzi Madre mía Casi le tocamos De hecho comprobo Incluso si he tenido daños Porque no estaba seguro Por fuera con el Alfa Romeo Vamos a ver Es importante Quitarnos este coche encima Y efectivamente Y efectivamente completamos Adelantamiento Duodécimo lugar Justo detrás de Hamilton Pero ya hemos perdido Un poco de espacio Que está ya un poco Más complicado En fin En cualquier caso La historia es completamente Diferente a Australia No estamos fuera No estamos fuera de ritmo Estamos peleando con Hamilton Lo tenemos delante En Australia Se nos fue a China Prácticamente Y aquí Realmente estamos ahí Estamos ahí De hecho por nada Hemos salido detrás de él Pero aún hay que seguir luchando Ahí está Esa cola de coches Cuidado con esto Vamos a ver Onboard de Hamilton Que está en problemas Aunque todo esto Vamos a tener que superar También nosotros ahora Cuidado con eso Pero bueno Atacando a ese Red Bull La verdad es que Se la ha jugado un poco Porque yo Me he quedado callado Porque creía que le iba a dar Pero no me acordaba De esta repe En fin No, no le da Porque no sufre ningún daño Vale Sigue Hamilton ahí Con este Red Bull Que la verdad es que Yo creo que Me ayudó también A recuperar un poco de aire Porque estaba diciendo Verás que ahora se me va a escapar Pero bueno Ahí estamos al fondo nosotros Y esta carrera Tiene muy buena pinta Porque la verdad es que Está todo el mundo ahí Hay un tren súper compacto Y vuelvo a repetir La estrategia de dos paradas No es por gusto Vale Bueno, aquí atención Atacando Albon A un Racing Point No, es un McLaren De Norris Y vamos a intentar Esto es una putada Yo lo único Que me consolaba Es que veía a Hamilton Ahí también Un poco en problemas Pero bueno Era importante quitarse A todos estos coches de encima Lo antes posible Madre mía Se van a atacar Cuidado que vamos Por el interior Tenemos goma fresca Y hacemos ese doble adelantamiento Norris que nos la devuelve Era muy complicado Hacer eso Norris Cuidado que nos la devuelve Vamos en paralelo Y le ganamos la posición Hay que decir Que además de mejor coche Llevamos también mejor neumático ¿Vale? O sea Esto evidentemente Siempre es más fácil Con estas condiciones Que tenemos ahora mismo ¿No? En fin Lewis Hamilton delante Junto con Pierre Gasly El meme Gasly Y bueno Y bueno Si os dais cuenta El que está delante De Hamilton Es Verstappen O sea Ojo Ojo con la carrera O sea Esto No está todavía decidido Ni mucho menos Y vuelvo a repetir La decisión de ir a dos paradas Al igual que en Australia No es de voluntad No es que yo quiera ir a dos paradas Que es que alguno me dice ¿Por qué entras en esta vuelta? Si es que vas a salir en tráfico Ya no sé ¿Qué hago yo? Que no puedo mantener el coche O sea Si yo entro en box Es en la vuelta Cinco Es porque no puedo mantener el coche Porque si sigo en pista Me van a sobrepasar Entonces la opción es para Cuidado que estamos viendo A Hamilton atacando a Verstappen ¿Eh? Va por fuera El piloto británico Bueno Esto es espectacular O sea Lo que le acaba de hacer Es que Esto no me acuerdo tampoco Hay cosas que no me acuerdo Que las grabo y no me acuerdo El pasorazo que le acaba de hacer ahí A Verstappen ha sido Vamos Es verdad que Verstappen lleva el duro Atención Atacamos a Gasly Este sí que lleva el mismo neumático que nosotros Y le adelantamos en la recta Sin mayor problema Y cuidado Que esta situación es Curiosa No sé si os dais cuenta Pero estamos aquí Los tres de cabeza Hamilton Verstappen Y yo ¿Vale? Hay alguien delante Que creo que es un Renault Que no está en la pelea Ese hombre tiene que parar Y en cuanto pare Que si mal no recuerdo Va a ser ya Nos vamos a quedar Los tres de cabeza Peleando literalmente Por la victoria Vamos a ver Efectivamente Ese Renault se va a boxes También va el Meme Gasly Y nos quedamos Los tres pilotos de cabeza Hamilton Verstappen Y nosotros por ese orden Todos con DRS Muy gracioso por cierto Y lo más gracioso es Cada uno con un neumático diferente Esto es lo que mola Esto es lo que mola De las carreras al 50% Hamilton lleva el blando Verstappen lleva el duro Yo llevo el medio Beneficiado en esta situación Hamilton ¿Por qué? Porque Él va a tener que parar Yo creo que ya tiene La degradación por las nubes Porque si recordáis Paró en la vuelta 7 Creo Tiene que estar ya muriendo Y nos está frenando Porque Verstappen y yo Tenemos más ritmo Y en condiciones normales Nos estaríamos escapando de él Entonces En este caso El beneficio está siendo Hamilton Sin ningún tipo de duda Verstappen va a una Porque lleva el duro Cuidado No sabemos si va a llegar Hasta el final Pero a priori Va a una Con lo cual El que estamos perjudicados Aquí ahora mismo Somos nosotros Porque estamos frenados Por un piloto Que va más lento Que es Hamilton En este caso Y que Además Vamos a tener que parar Es decir Verstappen tiene el consuelo De bueno No te paso Pero tú tienes que parar Y yo no Nosotros no tenemos esa baza Nos están frenando Y además Tenemos que parar otra vez Nuestra situación es bastante lamentable Vamos a decirlo todo Este momento es muy importante Hamilton decide entrar en esta vuelta Justo cuando iba a entrar yo ¿Vale? O sea Yo iba a ir a boxes Pero en cuanto veo que se mete él Digo Continúo en pista Estas vueltas fueron clave Para el resultado final de la carrera Ahí estamos viendo esa parada Sin ningún problema Y atención Verstappen Vais a notar Supongo Que el piloto de Red Bull Sufre alguna Pues como decirlo Desfallecimiento Bajada de ritmo Sí O sea Ahora mismo Llega un momento En el que yo creía Sinceramente Que Verstappen Tenía más ritmo que yo Lo creía Digo Este tío Va con el duro Tiene menos degradación El duro es un neumático Que funciona mejor a la larga Vamos a ver Vamos a ver Como resulta esto Pero de momento No se nos está escapando Verstappen Y parece incluso Que nos estamos Incluso acercando un poco O sea Cuidado con esto Que la situación de carrera Es complicada Porque Verstappen Nos sigue frenando O sea Yo creo que podría tener Más ritmo Así que finalmente Dos vueltas después Lo lógico hubiera sido parar Justo después de Hamilton Porque lo que yo iba a hacer Era parar en esa vuelta Pero bueno Pero bueno Nos hemos mantenido en pista Tenemos aquí a Verstappen Y evidentemente Verstappen está yendo más lento Se está viendo claramente ahora Que sí que Nos está parando Y al final La decisión es Parar dos vueltas más tarde ¿Para qué? Pues para intentar tener Al final Mejor goma No sé No sé No tengo muy claro todavía La estrategia Veremos que neumático montamos Está interesante Podríamos esperar Montar el blando Es imposible Para montar el blando Habría que parar Mucho más tarde Esperar Por lo menos Unas cuatro vueltas más Bueno Cuatro no Pero tres vueltas más Así que por lo menos Había que parar Esperar Quiero decir Y bueno Yo quería parar ya Primero para intentar Hacerle el under Cata Verstappen Y en segundo lugar Para Ya no diré Protegerme De Hamilton Porque Hamilton ya Yo ya sabía que Hamilton Nos estaba ganando tiempo Cada metro que estábamos fuera Hamilton ahora mismo Tenerlo claro Nos está ganando metros Cada Fijaos ahí Casi el 60% de gradación Cada curva que estamos haciendo Con este neumático Hamilton nos la está comiendo Completamente La distancia Nos está recortando muchísimo Y lo que digo O sea Se está comiendo completamente Esa distancia que tenemos Entre él y yo Y bueno Pues Tenía muy claro Que iba a ser muy complicado No obstante Tenía que entrar ya Porque estaba ya Casi perdiendo tiempo Y digo mira Dos de una Intento hacerle el under Cata Verstappen Que bueno En teoría no tiene que parar Pero digo Por si acaso para Voy a intentar hacerle el undercut Y en segundo lugar A ver si Hamilton No nos la lía más Porque Hamilton sinceramente Yo creo que ya iba a salir Muy por delante Vamos a verlo ahora Parada La vuelta 19 Y en el minimapa Veremos ahora mismo Como pasa ahí Ahí está Bueno Pasando por meta Hamilton en este momento Nos adelanta O sea Nos adelanta Y también nos adelanta Este Racing Point Otra vez Otra vez Esta vez no ha sido tan clara Es decir En la primera parada Salimos justo detrás de Hamilton Y había un coche Entre nosotros En este caso Si un poquito menos exagerado Porque ahí está Hamilton claramente delante Pero vuelve a salir Otro coche Que nos entorpece en medio En este caso El Racing Point De Magnussen Atención Que se nos complica La carrera No sé si el neumático Puse el medio al final Por cierto Que no lo he comentado Neumático medio Me pareció la opción más correcta Y bueno Vamos a intentar adelantar Aquí estamos viendo La cámara trasera Del Racing Point De Magnussen Y bueno Estamos perdiendo aquí Mucho tiempo Evidentemente Aquí está O sea Detrás de Verstappen Era perder tiempo Pues esto entonces Es perder la vida Porque vamos Sinceramente Aquí claramente Notas que tú vas Mucho más rápido que él En cada frenada Lo notas Y bueno Es frustrante Hay que esperar A la recta Porque si no esperas A la recta Te comes una mierda Básicamente En fin Aquí atención Por fuera Cuando se ve claramente La superioridad del neumático Él lleva ese neumático duro Que tiene que estar En la mierda Más absoluta Y ahí tenemos Esta distancia de 3 Y pico con Hamilton Que yo sabía Que esto ya era Muy complicado O sea Muy complicado De recortar Tres y pico segundos Muy complicado A un tío Que lleva el mismo coche Que tú Que sabes que además No va No va especialmente lento O sea Hamilton Va fortísimo Para ganarle Tengo que estar En todo momento Pegado a su culo Y no darle Y no darle ni un centímetro Y en este caso Atención Cuidado que Magnussen No la va a devolver Esa velocidad Punta del racing point Es satánica Aguantamos el interior Atención Y Magnussen Intenta aprovechar La exterior Pero le cerramos bien ahí Y hasta luego Hasta luego Kevin Por favor Vuelve por donde has venido Porque tampoco vamos a estar aquí Peleando hasta final Evidentemente Ley de vida Magnussen Se queda atrás Y ahora durante un par de vueltas Intento meter una marcha más Intento recortar a Hamilton Creo que me llegué a poner En dos y pico Vale En principio estaba en tres y pico Me bajé a dos con seis Creo recordar Y cuando vi que Pasaban las vueltas Y íbamos dos con cinco Dos con cinco Dos con cinco Estábamos calcando los tiempos Continuamente Y Llegó un momento en el que dije Pues ya está Voy a levantar el pie Porque realmente no tiene Ningún puto sentido Estar aquí Destrozando Jugándomela tanto Para no recortar No recortarle nada O sea Realmente tampoco me hacía Tanto daño Que Hamilton quede cuarto Y o quinto Es un resultado De cara al campeonato Mucho mejor Que quedar primero y segundo Si él queda primero y yo segundo Me mete siete puntos Atención Cámara de Valtteri Botas que está atacando Al Racing Point De Cheto Pérez Cuidado que se abre mucho Ahí el Racing Point Le mantiene el paralelo Y Cheto Pérez Manteniendo Pelea por la segunda Cuidado Que no sé si somos conscientes Pero están peleando por la segunda Vuelve Valtteri También con Haas El equipo Haas Está muy bien Está mucho mejor que Ferrari O sea Creo que tanto Botas Como Como Vete La han acertado Atención Que están peleando Por el podio Bueno no El podio lo tienen garantizado O sea Realmente Estamos viendo al segundo Y al tercero clasificado Vaya podio Vaya podio Vaya podio Lo que pasa es que Claro Que Ranke da segunda Está ahí la cámara aérea Viendo esta batalla Y viene Hamilton Hamilton viene con el cuchillo Yo creo que no llega ni de coña A mi opinión Cuando yo estaba jugando Creo que no llegaba ni de coña Pero bueno Por eso yo tampoco me preocupé Evidentemente Digo este no llega Yo levanto el pie Y a tomar por culo Pero esta pelea Bastante interesante Atención Que vuelve Botas por el interior Se la va a devolver En esta Pequeña recta Sinceramente El motor Haas Es el mejor de la parrilla En este momento Creo que no lo hemos comentado Y Racing Point Pues es un duelo En la cumbre de motores Racing Point contra Haas Nosotros pues ya Como he dicho Llegó el momento En el que me metió 2,5 Estuvimos 3,4 vueltas Me abrió a 3 Y dije A tomar por culo Voy a levantar a alguien un poco Voy a asegurar Porque no voy a conseguir nada Lo único que puedo conseguir Es un trompo O un accidente Paso O sea paso absolutamente Porque abajo el neumático Tampoco estaba ya Para muchas fiestas Situación de carrera Primero Verstappen Segundo Bueno No se en que situación están Pero segundo y tercero son Botas Y Checo Pérez Y en cuarto lugar Hamilton Situación de carrera Porque Checo y Botas Están segundo y tercero Pues porque Checo y Botas Han ido a una parada Igual que Verstappen Vale Esto es importante Ahí está Hamilton Más solo queda una Queda una vuelta No los va a pillar Está clarísimo No los va a pillar Y yo en este momento ya Digo mira Perfecto Hamilton no va a pillar Fajente Queda cuarto Yo quinto Esto es una salvada De muebles en toda regla Otra vez Si Vamos salvando los muebles Es un poco triste Si lo es Pero hoy la sensación Para mi fue bastante distinta Bueno Vamos a esperar Que termine la carrera Pero bueno Parece que ya este resultado Va a ser definitivo Porque no hay nadie Peleando con nadie La sensación fue totalmente distinta A pesar de que el resultado es peor Fijaos como son las cosas A pesar de que el resultado es peor Ahí está Verstappen Que va a ganar Red Bull está muy bien Red Bull increíble Chapo porque han hecho un cochazo Y Verstappen Aprovechándolo Con una buena estrategia Y bueno Lo dicho A pesar de que da cuarto y quinto Para mi Mi sensación es mucho mejor Que en Australia Mucho mejor O sea He estado cerca de Hamilton En los momentos clave de carrera Ahora ya no Pero decir Decir que ha acabado A 5 segundos de Hamilton Sería demagogia Porque realmente estoy comentando Que a final de carrera Levanto el pie Pero en los momentos clave de carrera Estábamos ahí Peleando con él Hemos tenido un momento de Ahí por cierto Cruz a meta Verstappen Victoria para él Para el equipo Red Bull Que se lleva esa victoria Y lo dicho Hemos estado con él En momentos clave de carrera Cuando estábamos los tres Verstappen Hamilton y yo Estábamos ahí A la salida de las paradas En boxes Estábamos ahí En fin Hemos tenido mala suerte también Yo creo que si hubiéramos salido delante De Hamilton Cruzamos meta ya por cierto Quinto lugar Si hubiéramos salido delante De él Tras la primera parada La historia hubiera cambiado Y mucho Porque en ese tramo de carrera En el que Él nos frena Tanto a Verstappen Como a mí Le podríamos haber abierto Unos cuantos segundos Que nos hubieran sido muy útiles Ahora A final de carrera Pero Nos encontramos con esos Alfa Romeo Y nada Pues otra vez será Dentro de lo malo ¿Cuántos puntos Nos ha metido? 3 más 1 Porque ha hecho vuelta rápida Así que 4 puntos No es ningún desastre Seguimos ahí Hay que preguntarse ¿Qué pasa con este tío? Que es el nuevo líder Del mundial Efectivamente Ha sido el más constante Quedó 2 segundos en Australia Y ha ganado aquí Con lo cual Líder Así que los que decís Que Mercedes Paseíto y a casa Creo que este año Esta temporada De trayectoria Va a estar Un poco disputada Atención a ese podio Atención a ese podio Inédito Bueno Cheto Pérez Ya está acostumbrado Pero Valtteri Botas con Haas Increíble Haas ya Se consolida como equipo A optar No sé si por victorias Pero por podios seguro O sea Mucho cuidado con Haas Y bueno Pues Botas Delante de Vettel Lo que vamos a ver Es un detalle importante Hemos sido los Mercedes Los primeros Que han ido De toda la gente Que ha ido a dos paradas Los Mercedes Hemos sido los primeros Eso es determinante Porque tenemos un problema Mucha gente es capaz De ir a una única parada Y nosotros no Tenemos un problema Porque en este caso No he sido solo yo Hamilton también ha ido a dos O sea Tenemos un problema Porque en clasificación Destrozamos las gomas Y al final Llega carrera Y tenemos que hacer dos paradas O sea Tenemos que solucionar esto Para el futuro Ya veremos como lo hacemos Pero en fin Y bueno Pues aquí queda la clasificación Tras este gran premio de Bahrain Verstappen Nuevo líder Gracioso Pero es así Con 43 puntos Hamilton le sigue En segundo lugar Con 38 Chito Pérez Este tío No hay quien lo saque de aquí Ni con agua caliente Tercero 27 puntos Y cuarto lugar Para nosotros Con 26 Nos ha hecho daño Esa caída del podio En Bahrain Pero bueno Hamilton también ha quedado cuarto Yo miro únicamente a Hamilton Aunque debería mirar también A Verstappen ¿Vale? Porque por mucho que mire a Hamilton Verstappen también va a estar ahí Pero bueno Confío en nuestra evolución Confío en Mercedes Confío en que vamos a estar ahí Y a partir de ahora Pues creo que Vamos a intentar Seguir en esta línea Creo que hemos mejorado Respecto a Australia Como he dicho A pesar del resultado Podrá decir lo que quiera El resultado Pero la sensación es Eso se huele Eso se ve Se huele Y ha sido mucho mejor Que en Australia Donde prácticamente No le dimos el culo a Hamilton Y hoy sí que Le hemos dado más batalla Y pues nada A ver si en la próxima Es cuando ya por fin Le ganamos la partida Hasta China Será todo Y bueno Pues espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!